Hola de nuevo, qué gusto saludarlos. Este es Alodoc, esos 30 minuticos que dedicamos todos los días para hablar de salud y de bienestar. Por esos días, obviamente todos hemos escuchado hablar mucho acerca del COVID y las secuelas. Pues sentir cansancio, fatiga, debilidad muscular, también son secuelas del COVID. Cómo tratarlas, cómo mejorar esa fuerza y esa energía, lo contamos hoy en Alodoc. Ya nos vemos. Las secuelas más evidentes post-COVID tienen que ver con el sistema respiratorio. No es un secreto que afecta directamente a los pulmones esta enfermedad. Sin embargo, hay otras secuelas que se han venido presentando. Recordemos que como este tema es nuevo y hay día a día investigaciones recientes, pues sí se han encontrado con que hay muchos de estos pacientes que ya pasaron por el COVID y que están sintiendo fatiga, cansancio, falta de energía. Por eso invitamos hoy al especialista en el tema. Él es el doctor Felipe Monsalve, fisioterapeuta que nos acompaña en Alodoc. Qué gusto tenerlo con nosotros. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien doctor, gracias. Bueno, comencemos hablando de esta secuela que no es la del sistema respiratorio, que sabemos que ya queda una tos, que queda de pronto esa debilidad para respirar y hay que mejorarla con terapias respiratorias, sino la otra, la muscular que también se ve afectada. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, digamos que esas secuelas que decías inicialmente, las respiratorias, son las más temidas por las personas, pero sin embargo solamente se ha demostrado que queda el 5% de aquellos pacientes con alguna afectación directa a nivel pulmonar. Sin embargo, se ha demostrado que hasta el 58% de las personas que han tenido COVID pueden presentar secuelas de tipo músculo esquelético, por ejemplo, como la fatiga que era la que nombrabas hace algún momento. Quizás la fatiga sea esa afectación más directa, pero hay un 19% que también empiezan a presentar, por ejemplo, dolor articular. Entonces, si sumamos esas dos secuelas, digamos, el desempeño de las personas en el día a día va a verse supremamente afectado, la calidad de vida, las actividades laborales, inclusive las actividades deportivas se van a ver muy limitadas, indudablemente esas secuelas se pueden presentar hasta los seis meses posteriores a la infección inicial del COVID. Pero también se ha evidenciado fatiga, cansancio, debilidad, falta de fuerza. Sí, digamos que cuando la persona presenta la infección del COVID, muchas veces se quedan recuperándose en cama, por ejemplo, disminuyen los niveles de actividad física, disminuyen el movimiento y eso podría generar que la persona pierda hasta el 40% de la fuerza muscular que tenía de base. No solamente si pierde la fuerza, sino que se pueden empezar a presentar afectaciones como tipo atrofia muscular. Entonces, no es directamente por la infección del COVID que se presentan estas alteraciones, sino que es por ese desacondicionamiento sedentario o por el sedentarismo que se empieza a presentar por el mismo proceso de recuperación. Entonces, la fatiga indudablemente es muy importante, pero como te decía, se presentan alteraciones directamente a nivel muscular, predominantemente la debilidad a nivel de los músculos. Sí, doctor, incluso algunos casos se han visto de personas que definitivamente pierden la movilidad y casi que tienen que comenzar de nuevo a aprender a caminar. ¿Esto a qué se debe? Exactamente. Entonces, inicialmente es como te decía hace un momento, por las conductas sedentarias que son derivadas de la infección y el proceso de recuperación, ¿cierto? La condición muscular se ve muy afectada. Hay personas que les toca empezar desde cero nuevamente a hacer un proceso del ciclo respiratorio, a aprender nuevamente cómo es el desplazamiento, la marcha, las actividades de la vida diaria, como es, por ejemplo, los desplazamientos cortos. Muchos presentan limitación, como por ejemplo, es tender la cama, hacer las labores del hogar, hacer los desplazamientos como más sencillos y desde ahí toca empezar a hacer un proceso donde se reacondicione a la persona. Bueno, tenemos incluso el testimonio de alguien que ya pasó por esta enfermedad, alguien que es una persona muy activa, muy vital, con mucha energía y nos quiere contar hoy cuál ha sido su experiencia. Veamos el testimonio. Cuando supe que era positivo a COVID y empecé a presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, también tuve mucho cansancio, dolor muscular, pero es un cansancio que tú sientes como si hubieras hecho mucho, mucho ejercicio y estuvieras molida y no pudieras como mover el cuerpo de la incomodidad que sientes. Subí a dos escaleras y me sentía fatigada. Entonces, lo que hice fue bajar el ritmo, tener mucha calma, paciencia, saber que ese era uno de los síntomas que se presentaba con el COVID, que se me presentó con el COVID y saber que tenía que tener los días de recuperación. Después de que empezaron a pasar los días, me sentía un poco mejor, me dieron de alta en la EPS, ya podía regresar al trabajo, pero seguía sintiendo mucho cansancio, seguía sintiendo que esa fatiga seguía en mi cuerpo, tenía a veces mucho dolor como en el pecho, entonces no inicié rápidamente el ejercicio, la actividad física. Empecé con el entrenador poco a poco a retomar el ejercicio, la actividad física con series muy pequeñas, con ejercicio muy sencillo y a través de los días siento que he podido recuperar esa capacidad física, ya no me duele el cuerpo y siento que mi salud ha mejorado notablemente. Siento que es un tema de saber identificar los síntomas del COVID, entender que hay que prestarle atención, la responsabilidad suficiente y poco a poco retomar la normalidad. Poco a poco retomar la normalidad, ese es el secreto, digamos que no desesperarse, porque seguramente esto va a ser muy frecuente en los pacientes luego del COVID, ver este tipo de secuelas. ¿Cuáles son los músculos más afectados? Bueno, digamos que la pérdida de fuerza muscular es generalizada, pero indudablemente los músculos grandes que son los que metabólicamente más activos son en el cuerpo, son los que más van a sufrir. Entonces la musculatura del pecho, la musculatura del abdomen, la musculatura por ejemplo de los muslos como lo es el cuádriceps, tienen una afectación importante y precisamente cuando uno empieza un proceso de rehabilitación, por ahí es que empieza. Se empieza a trabajar ejercicios, como lo decía el testimonio, trabajos progresivos, estímulos de fuerza inicialmente muy sencillos y que digamos progresivamente se empieza a incrementar la intensidad y la carga de una manera significativa, hasta que ya llega el punto en que la persona se reintegra de una forma común a las actividades de la vida diaria, las actividades laborales e inclusive las actividades deportivas. Bueno, antes de que empecemos a hablar de esa recuperación y en qué consiste esa rehabilitación, yo quisiera que hiciéramos un repaso de algunas de esas secuelas que está generando el COVID, que se han evidenciado, como lo hemos mencionado también, pues día a día salen nuevas investigaciones, digamos que nuevos testimonios de personas también que le aportan a todo este grupo médico, pues para conocer un poco más sobre el COVID. La primera de la que estamos hablando hoy sobre todo es ese cansancio extremo, eso se llama astenia, que es un término incluso que para mí es nuevo, seguramente para muchos de nuestros televidentes también, que es esa fatiga que no corresponde a la actividad que acabamos de hacer. Como lo acaba de decir ese testimonio de Manuel Estevez, es un cansancio físico que no es precisamente por lo que se hizo en el día. Sí, digamos que inclusive es muy particular porque las personas dicen, yo no me siento enfermo, pero me siento muy cansado, siento como si hubiera caminado todo el día y que las piernas me saltan, me brincan. Entonces es esa sensación de que caminas unos cuantos pasos y que ya no quieres dar unos pasos adicionales. Entonces ese precisamente va relacionado con la sensación de fatiga, que como te decía, corresponde al 58% de las secuelas totales reportadas por las investigaciones. Y también que ha arrojado la investigación de este tema, doctor, ¿al cuánto tiempo la persona más o menos puede recuperarse y sentirse un poco distinta? Digamos que cuando empieza el proceso de recuperación de la persona, dos semanas posteriores a ese trabajo, ya va a sentir una disminución muy significativa de esa sensación de astenia o de fatiga inclusive. Pero hemos tenido pacientes y la misma investigación lo soporta, donde más o menos de seis a ocho semanas ya hay un cambio muy significativo en la percepción de fatiga. Muy bien. Seguimos mirando estas secuelas, la pérdida de masa muscular, digamos que ocurre en todos los casos o en algunos específicos, dependiendo del tiempo prolongado de incapacidad, ¿de qué depende? Digamos que eso va a depender directamente de los síntomas que haya presentado inicialmente la persona. Como la enfermedad del COVID es una enfermedad que presenta síntomas tan variables de una u otra persona, aquellas personas que presentan afectaciones respiratorias directas, alteraciones como dolor de cabeza, como la misma fiebre, hacen que se vuelvan más sedentarios y eso genera una pérdida de masa muscular mucho más acentuada. Bueno, doctor, la tos, esta sensación de que falta el aire, incluso ahorita pues que el tapabocas no nos lo podemos quitar, pues tampoco ayuda a que se pueda respirar mejor y a que nos sintamos más tranquilos con el tema de respiración. La tos queda por un tiempo prolongado, ¿en todos los casos? Digamos que no es en todos los casos. Hay algo particular y es que no solamente es la tos, sino esa disnea, que es esa sensación de dificultad para respirar, que serían como dos síntomas o dos ecuales diferentes. La tos no es necesariamente por un problema directo a nivel pulmonar, sino, digamos, por el esfuerzo adicional que hace la persona. Entonces, las personas, digamos, que se imaginan que tienen sus pulmones con una fibrosis importante y demás, pero realmente en pocas personas ocurre esto y en la gran mayoría de personas es por el desacondicionamiento, que genera una pérdida en la respuesta de la musculatura respiratoria inclusive. Pero esa sintomatología podría persistir hasta seis meses posteriores a la infección inicial. Bueno, doctor, ¿qué ocurre con los pacientes post-COVID que pueden sentir también trastornos del sueño y alteración en este tema? ¿Por qué? Bueno, digamos que no solamente se presenta alteración en el sueño, sino que se presenta alteración en la concentración, digamos que van relacionados. Se presentan algunas lagunas mentales y para eso precisamente se hace un proceso de recuperación relacionado con estímulos de tipo cognitivo. Los trastornos del sueño, digamos que también van relacionados con el gasto metabólico que sufre la persona. Cuando estamos activos, cuando estamos en movimiento, indudablemente eso consume algo de la energía y hace que cuando lleguemos a la noche queramos tener reparación. Claro. Pero precisamente como no nos estamos moviendo tanto, las conductas y la calidad del sueño se ve completamente comprometida. ¿Puede incluso presentarse alopecia? Sí, digamos que exactamente va muy relacionado con la carga mental que sufre la persona. Se han identificado algunas secuelas no solamente a nivel del pelo, a nivel del cabello de las personas, sino a nivel dérmico inclusive. Hay personas que han presentado dermatitis secundarias y se han asociado a altos niveles de estrés. ¿Y esto va relacionado entonces también con esa sensación de ganas de llorar, de tristeza, de angustia? Probablemente, sí, muy probablemente. Lo que pasa es que digamos que el manejo de la enfermedad y de las secuelas por parte de las personas es supremamente variable e indudablemente muchas veces se requiere un acompañamiento psicológico adicional. Esta dificultad para caminar, pues ya la explicamos un poco, tiene que ver de pronto con esa quietud que se tiene por tiempo prolongado, pero no porque se presenten casos esporádicos de que la persona definitivamente no puede hacerlo. Sí, digamos que simplemente es percepción. La persona siente que se le dificulta caminar, pero es más por el dolor articular secundario y por la debilidad muscular que está presentando, pero algo muy bueno es que estas alteraciones recuperan de una manera muy significativa. Bueno, aquí ya repasamos entonces cómo esa tos puede quedar por un tiempo prolongado, puede presentarse la atrofia también. ¿Por algún tipo de medicamento como los corticoides pueden también provocar, digamos, que esta disfunción? Sí, y digamos que no solamente se presenta atrofia, el uso de corticoides específicamente para el manejo de las secuelas derivadas podría generar a futuro daños tendinosos y daños musculares muy acentuados. Y no solamente estaríamos hablando de las alteraciones a nivel muscular, sino que eso tiene unos efectos sistémicos como lo son los efectos a nivel renal y a nivel hepático. Entonces el manejo con los corticoides tiene que tener una prescripción muy específica para precisamente evitar ese tipo de afectaciones. Por supuesto, doctora, hagamos una pausa muy breve, lo invito y a ustedes también, pero ya regresamos en Alodo, que estamos hablando de secuelas post-COVID, sobre todo a nivel muscular. Ya volvemos. Estamos hablando de terapia muscular post-COVID. Con el especialista, él es el doctor Felipe Monsalve, fisioterapeuta. Ya hablamos de todos estos síntomas de cansancio, de fatiga, de pérdida de energía. ¿Definitivamente con la rehabilitación muscular podemos cambiar este panorama? Sí, digamos que lo que se hace con las personas es un reacondicionamiento. Lo particular es que el COVID, como tiene alteraciones multisistémicas, eso tiene que tener una particularidad, porque toca hacer un monitoreo muy estricto con las personas. Se hace un proceso, digamos con un incremento progresivo en las cargas, en la intensidad, en los niveles de fuerza, en los niveles de resistencia, en los niveles de flexibilidad, hasta que llega al punto en que la persona ya tiene una disminución muy significativa en esos síntomas. En este caso, el síntoma de fatiga, por ejemplo, esa sensación de fatiga y se puede reincorporar completamente como a esas actividades. Pero de cierta forma, todo este proceso de rehabilitación y de reacondicionamiento post-COVID va a tener un beneficio muy significativo para la persona. Bueno, doctor, lo invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes. Por supuesto, en Alodoc, aquí estamos en la consulta. Hola, Alodoc, mi nombre es Gabriel Rodríguez. Me gustaría saber qué diferencia hay entre terapia muscular y rehabilitación muscular. Muchas gracias. Sí, es distinto. Usted también lo estaba mencionando. Eso va en el manejo dependiendo del tipo de paciente. Los pacientes post-COVID se tratan distinto. Sí, digamos que se requiere un monitoreo muy específico porque indudablemente las personas no solamente van a tener esa sensación de fatiga, sino que los niveles de signos vitales, las características en cuanto a los signos vitales pueden variar de una manera significativa. Entonces, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, los niveles de presión arterial tienden a variar de una manera muy significativa. Entonces, cuando se hace todo ese proceso de rehabilitación, se tiene un monitoreo estricto con la persona. No solamente desde el punto de vista de los signos vitales, sino de esas características funcionales de la persona. Cómo van incrementando los niveles de fuerza, cómo van incrementando la percepción de esfuerzo de la persona, cómo ya la persona siente que día a día se puede reintegrar mucho más fácil a sus actividades, cómo mejora, por ejemplo, la flexibilidad y en general el desempeño de las actividades en su día a día. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de la consulta. Hola, aló Doc, yo soy Juan Guillermo San Martín y quiero saber si después de hacer esta terapia muscular, las personas vuelven a recuperar completamente su fuerza. ¿Se puede recuperar completamente, doctor? Sí, digamos que indudablemente va a depender completamente de la afectación real que haya sufrido la persona. Todos van a poder recuperar completamente su funcionalidad, los niveles de fuerza, resistencia y todas estas características que hemos nombrado. Lo que pasa es que lo que sí termina siendo algo incierto son los tiempos de recuperación. Habrán personas que en dos semanas ya desaparezca completamente los indicadores de fatiga y que los niveles de fuerza ya estén óptimos, pero habrán personas que probablemente se demoren unas semanas adicionales para recuperar completamente su funcionalidad. Bueno, doctor, esta rehabilitación que incluso la estábamos viendo en imágenes, ¿tiene edad o es para todo tipo de público? Digamos que no necesariamente tiene una edad en específico. Indudablemente las personas más afectadas superan los 30 años de edad, pero yo he tenido pacientes particularmente que tienen 23, 24 años y tienen secuelas tipo fatiga y han entrado en un proceso de rehabilitación. Entonces, indudablemente, toda aquella persona que haya tenido la infección del COVID y que tenga secuelas desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista músculo esquelético, es susceptible de participar de este tipo de procesos de rehabilitación. Incluso puede presentarse en personas que han sido muy deportistas y muy activas, pues este tipo de secuelas. Y ahí, ¿cuál sería entonces el aporte de la medicina deportiva? Digamos que el médico deportólogo hace una evaluación muy completa, porque digamos que parte de identificar cuáles son esas características iniciales para la persona. Entonces, lo que hace el médico deportólogo es que realiza ciertos test, ciertas pruebas para determinar la real afectación desde el punto de vista pulmonar, algunas pruebas para determinar la condición muscular, como son test cortos desde el punto de vista de la resistencia muscular, algunos test de flexibilidad, y se verifica, por ejemplo, si en ese momento está tomando algún tipo de medicamentos que requiera un control específico. Bueno, doctor, ¿y cuáles son esos exámenes que se le hacen entonces a los pacientes para evaluar esa capacidad muscular, para determinar si definitivamente sí necesita esta rehabilitación? Bueno, digamos que se hacen muchas pruebas, indudablemente al principio se hacen unas evaluaciones desde el punto de vista de la resistencia aeróbica antes de evaluar directamente la respuesta muscular, porque quizás ese sea como el indicador inicial si la persona puede o no empezar el proceso de rehabilitación. Si desde el punto de vista aeróbico la persona puede responder y puede someterse a ese proceso, se hacen test cortos, como lo son test para determinar la condición en la musculatura abdominal, test para determinar la respuesta de la musculatura a las extremidades inferiores, se hacen algunas pruebas para determinar la función respiratoria de la persona, pero más desde el punto de vista muscular específicamente, y se hacen algunas pruebas funcionales, como son pruebas de estabilidad, de equilibrio, de coordinación, y eso probablemente nos den una información inicial para empezar como todo el proceso de rehabilitación. Ustedes tienen ya un programa montado para este tipo de rehabilitación, para este tipo específico de paciente, ¿en qué consiste básicamente? Vimos en las imágenes algunas máquinas, algunos caminadores, algunos ejercicios de fuerza con pesas, ¿cómo es básicamente este proceso? Sí, digamos que en la universidad, específicamente en el gimnasio, tenemos un proceso, un protocolo ya montado, indudablemente tiene como todo el aval científico, específicamente la persona parte de una evaluación por parte del médico deportólogo, quien marca la pauta inicial de la condición del paciente, posteriormente lo remite al área de fisioterapia, que es directamente como el encargado de hacer todo el proceso de rehabilitación, se utilizan no solamente las máquinas cardiovasculares, como son las caminadoras, las elípticas y demás, sino que se empiezan a incorporar pequeños elementos para empezar con el fortalecimiento progresivo, hasta que ya se llegan a las máquinas convencionales para ya hacer un fortalecimiento de una mayor intensidad. Indudablemente todo el proceso de rehabilitación es un proceso de rehabilitación funcional, o sea que no es solamente con miras a ganar la fuerza muscular como tal, o la resistencia, sino que esos niveles de fuerza tengan repercusiones en su día a día, que pueda volver a hacer sus actividades laborales, deportivas o sus actividades generales de una manera adecuada. Finalmente el paciente tiene un acompañamiento adicional según la afectación metabólica que pueda presentar, por ejemplo por el área de nutrición. Sí. Porque muchos de los pacientes, que de hecho es una de las secuelas que se presentan, digamos que tienen pérdida de apetito, la pérdida de la masa muscular, requiere también un acompañamiento nutricional, hay algunas afectaciones desde la composición corporal, y digamos que esa afectación la empezamos a trabajar desde fisioterapia con el proceso de reacondicionamiento, pero en muchas ocasiones lo acompañamos con el área de nutrición. Bueno doctor, finalmente ya para terminar nuestro programa hoy, Diálogo Doc, recomendaciones para pacientes post-COVID que están sintiendo todos estos temas ya mencionados, fatiga, cansancio, poca energía, poca fuerza, un mensaje directo. Bueno, digamos que yo siempre le digo a los pacientes, entonces el cuerpo fue hecho para moverse, entonces no es óptimo quedarse en cama, quedarse quietos, sino empezar a tener un movimiento que sea progresivo. La OMS recomienda 150 minutos semanales de actividad física, entonces indudablemente tenemos que ir incrementando la práctica semanal hasta que lleguemos a esos niveles inicialmente. Entonces a la mayoría de personas se les recomienda empiecen con estímulos aeróbicos, estímulos como caminar, desplazarse y demás, hasta que se pueden empezar a meter o incorporar estímulos musculares para los músculos grandes como lo dijimos hace un momento y si se requiere el acompañamiento profesional, buscarlo de una manera pronta para evitar que esas secuelas se acentúen, pero indudablemente moverse es el llamado de atención. Moverse, muy bien doctor, y no desesperarse, ya sabemos entonces que pueden presentarse este tipo de secuelas también post-COVID y que es algo normal, pero se puede recuperar. Gracias doctor, por supuesto a ustedes por acompañarnos. Escríbanos a Lodoc, arroba telemedellin.tv y nos cuentan, ¿qué tema les gustaría que tratáramos? Nos vemos. Lodoc, arroba telemedellin.tv Lodoc, arroba telemedellin.tv